Tu uña de señorita se te está volviendo de color amarillo. Aprende a darle nueva vida con un trasplante efectivo. Normalmente estas plantas siempre nos van avisando con la cantidad de higuelos que nos van echando por todas partes y también empiezan a avisarlo en sus hojas. Bueno, yo la voy a sacar para que tú veas, digamos, el comportamiento de esta planta. Cuando la tenemos así llena de higuelos, la sacamos de manera suave. Y también aquí vas a descubrirle las raíces, a ver en qué estado está. También hay ocasiones que guarda mucho la humedad y por acá va cogiendo animalitos o de pronto una cochinilla. Acá por ejemplo está la cochinilla algodonosa blanca. Le podemos empezar a quitar todas estas cositas que tiene acá secas. El sustrato que le estamos quitando no lo vamos a empezar a utilizar para la misma planta. Lo cogemos de manera delicada y aquí vas a ir descubriéndole los hijitos. Miren acá, por ejemplo, cuando la tenemos en este tipo de recipientes, ella se empieza a poner así, humedecida, y esta aprovecha la cochinilla para posarse allí. Le quitamos todas estas hojitas amarillas, las secas que tienen la parte de abajo, porque aquí es donde se está posando toda esta cochinilla. Vamos a empezar a consentirla de manera delicada. ¿Por qué? Porque aquí están sus bebés. Bueno, yo les comparto que a veces nosotros cuando tenemos este tipo de plantas y empezamos a colocarlas en otra maceta, entonces tiene que ser una maceta un poco más grande. ¿Por qué? Porque resulta que a veces, por ejemplo, cogemos una maceta así como esta y empezamos a dejarle los hijos por fuera. Se ven muy lindas, pero ¿qué sucede? Estos hijuelos, a medida que va pasando el tiempo, no van a empezar a tener raíces, entonces empiezan a secar. Por eso es que yo te comparto que hay que hacerlo de manera profesional, como una persona que ya sabe de plantas. Por ejemplo, si tú no tienes mucho conocimiento de este tipo de plantas, lo puedes hacer de esta manera. Bueno, hay algunos hijitos que por su condición de que no tienen iluminación en esta parte de abajo se te van a caer, entonces lo vas a hacer de esta manera. Bueno, aquí ya le despejamos la raíz, lo cogemos de manera delicada en la parte de arriba, la colocamos a un ladito y empezamos a buscar nuestra... La maceta tiene que ser una maceta grande en la parte de arriba, no importa si no tiene tanta parte de abajo muy larga, sino así, de pronto puedes conseguir una macetita así como esta. Lo importante es que esta parte de arriba sea grande, porque te lo voy a... Resulta que todos estos hijitos que tú ves acá, tú empiezas a colocar la planta y todos estos hijitos van a empezar a colonizar. A medida que la planta, ella a veces muere, hay ocasiones en que esta planta siempre florece y en la floración ella se muere, pero nos dejan todos estos hijitos. Entonces acá voy a llenar mi maceta de sustrato, un sustrato rico en nutrientes. Aquí, por ejemplo, yo siempre les comparto que hay que ponerle arenita gruesa, piedrita, perlita, lo que tengas en casa, lo importante es que te quede un sustrato suelto. Ahora, hay que ponerle materia orgánica. Esta es una planta que le gusta mucho el abono. Esto, por ejemplo, yo le pongo compost, le pongo humus de lombriz, todo esto se lo revuelvo y la voy dejando de esta manera. ¿Para qué? Para que cuando empiecen a coger los hijitos, toda esta materia orgánica que tenemos acá van a ser bonitos, fuertes y también se van a convertir en una planta adulta que también se va a empezar a llenar, a colonizar y a llenar de muchos hijuelos y allí vamos a empezar a tener más plantas. También te comparto que si de pronto tú tienes un vivero y tu negocio es vender este tipo de plantas, con este truco que te estoy regalando el día de hoy vas a empezar a tener muchas plantas para vender o simplemente vas a multiplicar esta especie. Aquí vas a curar la tierra con cal orgánica o con cal de construcción, le puedes poner también azufre, ceniza. ¿Por qué? Porque ya vieron que la planta tiene cochinilla, entonces esto le va a ayudar a que esta se nos vaya, desaparezca, coja otro rumbo o también, como es un enraizante, también nos va a ayudar muchísimo a que esta no la perdamos en el enraizamiento, sino que se nos ponga muy bonita. Bueno, acá ya voy a empezar a colocarle el sustrato a la maceta, de esta manera. También ya tiene carbón, tiene cascarilla. Ustedes ya conocen mi sustrato para las personas que me siguen, es un sustrato bastante suelto, rico en nutrientes. Todo esto es muy bueno para este tipo de planta, también le puedes colocar cáscara de huevo triturada o en pedacitos grandes para ayudarnos al drenaje. La maceta tiene que tener un buen drenaje, si no lo tiene pues regamos menos, que también hay personas que me escriben que si la maceta no tiene drenaje, se riega menos, ¿para qué? Para que esta le permanezca la humedad, pueden ensayar con el palito como les he explicado en otros videos, van mirando la humedad, es una planta que también aguanta periodos de sequía, pero yo les he compartido en varios videos que a ella le encanta la humedad. Bueno, hay algunos que me escriben que no, que esta con solo verla, ponerle agua, se muere. Es muy cierto, ¿por qué? Porque lo estamos haciendo de manera equivocada. Hoy te voy a explicar, por ejemplo, hay personas nuevas que son principiantes y a veces nosotros vemos estas plantas que tienen el sustrato seco, entonces nos empezamos a preocupar, ¿por qué? Decimos, no, pobrecita, tiene el sustrato seco, se nos va a morir. No, ella aguanta muchos periodos de sequía y les voy a explicar por qué. Porque ella tiene sus hojitas carnosas y en estas hojitas va guardando la humedad y también cuando tiene pocas de sequía, ella empieza a soltar su agua. Bueno, como aquí tenemos cochinilla algodonosa blanca, vamos a protegerla con tierra de atomeas o también con azufre, con lo que tú tengas, entonces le vas a colocar este polvito de esta manera, ¿para qué? Para que esta cochinilla empiece a desaparecer. También si tienes alcohol al 70%, la puedes proteger de esta manera, no pasa nada, esto es orgánico, no le va a hacer daño a la planta. Bueno, aquí ya tenemos lista, ya le alcancé a quitar la mayoría de las hojitas que tenía malas por acá por la parte de abajo secas. Otra cosa importante es que si tú consigues la tierra de atomeas, también puedes protegerle el sustrato. Digamos, ya tenemos acá, acá el sustrato, si no tienes azufre, canela o nada con que protegerlo, simplemente le colocas tierra de atomeas. Esta empieza a hacer tu trabajo y aquí ya tienen sus raíces esta planta, no tiene nematodos, toda su planta está buena. Resulta que también le voy a compartir que cuando tenemos nematodos y la planta está llena de solo nematodos, los nematodos son unas bolas que les van saliendo en la raíz, estos parásitos se van adueñando de la planta y esa también es otra causa cuando la planta se amarilla. Como en este caso no hubo nematodos, pero si los llegas a tener simplemente cortas todas las bolitas, le colocas cal en el sustrato y la vuelves a colocar. Con esto vas a curar la planta y esto se te va a poner muy bonita en muy poco tiempo. Bueno, aquí ya voy a sembrar esta uña de señorita, la voy a colocar de esta manera, recuerden que hay varias clases de uñas de señorita y esta también es muy hermosa. La voy a colocar de esta manera, te vas a fijar que los hijuelos no vayan a quedar dentro del sustrato, de esta manera. Le presionas en la partecita de adentro, con un dedito, por los laditos y aquí vas a empezar a sacar los hijuelos, de esta manera. Bueno, aquí lo más importante de esta planta es el riego. ¿Por qué les comparto esto? Porque sí, si tú riegas esta planta mucho, esta se te va a empezar a ahogar y cuando se te ahoga no hay manera de salvarla, simplemente ella se murió y listo. Bueno, acá yo les he compartido en varios videos de cómo regar la uña de señorita y te lo voy a explicar para que tú te des cuenta cómo es que se riega la uña de señorita y a ella le gusta la humedad, pero ligeramente. Resulta que estas plantas suculentas, ellas por el lado que tú riegues, por ejemplo, si la vas regando, acá encima, todos estos huequitos que ella tiene o las franjas de las hojas se va quedando el agua allí y esto va a empezar a humedecer la planta y cuando te des cuenta es una de las plantas más peligrosas cuando tú las riegas de esa manera. Entonces la forma correcta de empezar a regar esta planta es la vas a regar ligeramente, solamente por el borde de la maceta y la maceta siempre tiene que ser así, grande y que le quede un espacio alrededor. ¿Por qué les comparto esto? Porque yo ya he tenido ensayos con esta planta y se me murieron muchas y aquí ya he empezado a aprender a hacer esto. La regamos por este lado, ¿por qué? Tú te preguntarás, no, pero eso la humedad le quedó lejos. No, resulta que estas plantas tienen la capacidad de absorber la humedad de partes lejos. Entonces a medida que tú le vas humedeciendo, solamente esta parte, ella va consumiendo el agua que solamente ella necesita. Entonces por eso es importante aclararte que si le empiezas a mojar por la parte de encima, empiezas a acumular humedad y también colocarla en un lugar ventilado. Esta planta le gusta el sol de las mañanas, de las tardes, ventilación y lo mejor es que es una planta que es muy duradera. Es una suculenta muy bonita que impacta en cualquier lado y también la puedes reproducir de esta manera. Lo único es que aquella cuando florece, esta se muere. Es una Sempervivium que tiene esta condición de vida y cuando florece simplemente se muere. Bueno, aquí ha quedado nuestra uña de señorita y lo importante es el riego, la iluminación y también colocarle abono cada mes y esta te va a permanecer así de hermosa.